Ya estoy viendo que el aparato del PAN está apoyando a Kril y están queriendo hacer a un lado a los demás. Entonces, no, no pueden hacer a un lado a Xochitl ni a Lili Tellez, todos tienen derecho. Todos tienen derecho. Ya democratizado. Ya democratizado. Ya, ya, ya. Es buenísimo.